Y esto es lo nuevo nuevo con Grupo Diablos Cuba Señores tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar Que se le hacía en su suegra, para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Sí Puede ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo Sí Puede ni más ni menos ¿Han visto cómo mira una loca? Sí Puede ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería Levanta, pesa, le gusta el box Es comunista, es espiritista Es mediapurca y le gusta el rock Señores tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y me ha perdido y me ha perdido Y le llora a mi mujer Y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Si le vamos a ayudar Si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar Que se le hacía en su suegra, para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Sí Puede ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo Sí Puede ni más ni menos ¿Han visto cómo mira una loca? Sí Puede ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería Levanta, pesa, le gusta el box Es comunista, es espiritista Es mediapurca y le gusta el rock Oye Cali Mueve la cintura Mua guagua Baila los tetín Mueve la cintura 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 Gracias.